¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Charlatandes. Hoy vamos a estar dialogando con una verdadera personalidad de la cultura argentina. No solamente es escritor, sino que además es músico, es hombre de radio hace muchísimos años y hasta ha pasado por la pantalla grande. Para mí es un placer presentarle a todos ustedes esta hermosísima charla que hemos tenido con el señor Alejandro de Rina. Muy bien, Alejandro de Rina, para mí con todo lo que representa y puertas que me hablen a mundos insondables para preguntar, ¿no? Al mismo tiempo vamos a hablar un poquito de música. Pero quería comenzar preguntándote si con el tiempo te fuiste acostumbrando a, si bien hay un solo Alejandro, a medida que uno se expone de otra manera o que los medios notan su presencia o que uno va siendo mucho más marcado su camino. Hay como un Alejandro de Rina que existe hacia afuera también, ¿no? Más allá de que uno tenga su piecito en morse, bomba y gorrita, donde sea. Pero, ¿cómo fuiste llevando eso? Desde luego que las personas que alardean de ser exactamente iguales en sus conductas, ante la cámara o en su casa, me imagino yo que estarán un poco perturbadas. Porque cada circunstancia también nos obliga a unas ciertas manieras, a un cierto estilo, a un cierto comportamiento. Imagínese un relator de fútbol que en su casa, en la intimidad, fuera el mismo. Me sería horrible, ¿no? Hablar con vos así, gritando las jugadas. Bueno, quiero decir que no sé si es una virtud ser igual en todas partes. Porque cada lugar requiere de nosotros una conducta. Y mi conducta pública es bien distinta de la privada. Pero porque tiene que ser así. Debe ser así. Lo que permanecen exactamente iguales o parecidos son las convicciones. Son las convicciones. Si uno quiere nuestra conducta moral, nuestras preferencias. Bueno, todo eso sí, nuestro grado de complejidad, todo eso permanece. Pero las maneras evidentemente son distintas. Uno se acostumbra a una exigencia de lo que podríamos pomposamente llamar la vida pública, que implica casi una etiqueta también. Lo que no quiere decir que uno esté fingiendo. Quiere decir que uno trata de comunicarse lo mejor posible. Y conviene hablar en el mismo idioma de nuestros interlocutores. ¿Y cómo ha sido ese pasaje de, primero, que la vida de uno le importe al del barrio, supongo yo, a un nivel micro, cuando uno, digo, no está expuesto, no hace una actividad a través de la cual se conozca. Y después depende cómo uno le responde a alguien que o le pide una foto o le pide un comentario. Ya es distinto hacia afuera porque ese quizás habla con otro y dice, estuve con Dolina y tal cosa, esto o aquello. Pero ¿cómo es sentir que ya hay un montón de gente que uno no conoce y que a uno lo conocen? Y que, por otro lado, antes uno no se preocupaba si el de al lado hablaba o no. Quizás era uno, eran dos. Yo creo que eso requiere un comportamiento. Si me permite ser autorreferente, yo podría decir que no he tenido mucha ayuda de los empresarios radiales, de los otros empresarios también, en nuestro programa. No, nosotros estamos en actividad por la gente, por la gente que nos va a ver. Si no fuera por eso no seríamos nada. Y eso implica, antes que nada, un agradecimiento. Pero a mí me parece también que entre el artista, llamémoslo así, que va y toca la guitarra o toca el piano o hace un monólogo o lo que sea, y el consumidor de arte, existe una relación. Duati le llama el convivio. Y que eso es el suceso artístico es ese. El hecho artístico es esa combinación que hay entre el artista y su consumidor, digámosle así. Tiene que haber una relación incluso, lo dice Jorge Wagenberg, incluso de similitud en la complejidad de sus mentes. Cuando el artista tiene una mente mucho más compleja que su espectador, el espectador no entiende. Cuando el espectador tiene una mente más compleja que el artista, evidentemente se aburre y lo desprecia. Quiere decir que tiene que haber, antes que nada, un parecido, aunque sea lejano, un aire de familia entre el artista y el espectador. Ahora bien, cuando se produce el encuentro, hay también una etiqueta que se guía. Y ese tipo que piensa las mismas cosas que nosotros, que se interesa por las que a nosotros nos desvela, merece también un reconocimiento. Y merece una actitud amistosa, pero tiene que ser sinceramente amistosa, no solo protocolar. De manera que, a mí si hay algo que me gusta, es que alguien se acerque y me diga algo. Me gusta mucho. Por ahí un tipo dice, escuché que usted habló acerca de Furano, acerca de, no sé, de las 15 mejores excusas para no ir a trabajar, suponga. Y uno siente que, algo que a lo mejor uno creyó pensar en la más absoluta soledad, es compartido por alguien. Y este es un universo en donde prevalece la soledad. Y la comunión, la comunicación ocurre en raros momentos. Efímeros puentes, dice Sábato. Bueno, ese es un efímero puente. Ese tipo que te encuentra en la noche, o que te viene a saludar después de la función, que te recuerda algo, un poema, una canción, que vos inventaste en la más absoluta soledad, ese te está acompañando. Ahora, Alejandro, hablando de esto, no sé si niveles, pero sí frecuencias de complejidad o no entre artista público, vos has tenido momentos, muchos, casi, no digo diarios, pero sí regulares, donde me ha pasado a mí, escuchándote por primera vez siendo chico, donde te podés referir a Heráclito o a la consistencia de la albóndiga. En el mismo momento, quizás en el mismo bloque, inclusive. Y el que recepciona, recepciona de la misma manera. No porque esté siendo complejo con Heráclito, porque creo que los dos mensajes, por lo menos, van casi al mismo nivel para que el otro los pueda aprender. ¿Cómo se da ahí ese equilibrio, cuando uno puede hablar de cosas más mundanas o puede hablar de otras cosas más elevadas, si querés, pero el público es el mismo y recepciona de la misma manera? Sí, sí, sí. Bueno, eso me lo pregunto yo también. Eso me lo pregunto yo también. Yo creo que la articulación de distintos mundos es, no digo un mérito de nuestro programa, sino un procedimiento de nuestro programa. Hacemos eso porque nos divierte hacerlo, porque nos gusta, y porque tenemos la esperanza de que otro pueda compartirlo, que otro pueda encontrar también cierto halago, cierto placer, recibirlo. ¿Por qué se recibe bien? Es algo que no entiendo. Tiene que ver quizá con una gracia paralela, que es la de aplicar a las cuestiones complejas un lenguaje de la calle y al revés, utilizar un lenguaje culto, casi amanerado, para describir las cosas de la cocina. Eso causa un buen efecto y a lo mejor lo hacemos bien con cierta destreza. Pero las razones por las cuales funciona eso no las conozco, ¿no? Habría que ver por qué razón funciona cada recurso humorístico y por qué razón algunos no funcionan. O por qué razón algunas personas hacen funcionar un recurso humorístico, recurso que en boca de otras personas no resulta, ¿no? Quería hablar de la música, ahora que es una de tus, por lo menos, facciones profesionales o amores, ¿sí? Sé que sos no solamente cultor, sino también pasás a la acción con la música, habiendo grabado. De los primeros que yo recuerde que dentro de un programa de radio estaban tocando un propio instrumento, ¿no? en la época de ZPQ, ZPQ y esas cosas. ¿Es inevitable la música? Quería preguntarte si es inevitable y si ha sido inevitable para vos. Si es inevitable para mí en el sentido de mi alma, porque también podría ser inevitable en el sentido de la omnipresencia musical, ¿no? No quería escucharla, pero estaba ahí. En ese pésimo sentido también es inevitable. Uno entra en una heladería y ya están escuchando música. Quiero hacer una pequeña confesión. A mí me gusta tanto la música que su omnipresencia me molesta, porque verdaderamente disfruto escuchando música y no me gusta que sea impuesta, que sea el colectivero el que me elige la música. Pero bueno, ese es otro asunto y evidentemente querés hablar de lo inevitable que es para mi espíritu, llamémosle así, el estar conectado con la música. Y sí, y sí, la música es un gran amor y también algo de lo que no puedo salirme, de lo que no puedo salirme, como una obsesión también, que está en buscar siempre, en estar escuchando con orejas de músico escuchar y interesarme por un problema. Cada cada secuencia musical es un problema, es una decisión también, ¿no? Y cuando la música no tiene muchas decisiones, tampoco interesa. Entonces, escucho casi obsesivamente. Uy, mirá, ¿qué será esto? Ah, ¿cómo habrá hecho este tipo? Uy, mirá lo que no quiso hacer. Eso produce una actividad mental que en mi caso es constante. Ya desde chico, yo había aprendido tempranamente hacer segundas voces. ¿Cómo aprendiste? Me enseñó un tipo, me enseñó alguien. Alguien me enseñó, siendo muy chico, que los dúos sonaban bien, no porque cantaban los dos lo mismo, sino que uno cantaba una cosa y otro cantaba otra. Que además, eso ni siquiera me lo enseñó el profesor de música, sino que era algo que yo no entendía. Y viene un tipo y dice, no, si, si, mira, cantá tal cosa. Y él hacía la segunda voz. Y el resultado es maravilloso cuando hay dos voces. Y el resultado es maravilloso. A mí me pareció el gran descubrimiento de mi vida. Y entonces empecé a divertirme desde entonces y casi hasta ahora en hacer segundas voces a todas las cosas que había por ahí incluido el himno nacional. Después vino una especial obsesión también con los coros. Con los coros y con las formaciones vocales que siempre me han gustado mucho. Quiere decir que ese ese florecer de la música en cualquier circunstancia de la vida es algo que me acompaña desde chico y es posiblemente mi condición natural, mi vocación natural más señalada. Pero evidentemente no es tampoco no es mi actividad adulta más señalada. No lo es. Yo soy músico músico, he aprendido algunas cosas, algunas destrezas, puedo hacer algunas cosas, pero profesionalmente han prevalecido otras cosas como la escritura o la radio, digamos, esas cosas. Y soy músico cada tanto, cada tanto con un con una gran dedicación, con todo el profesionalismo que puedo pero debo admitir que no es todos los días. No es todos los días. Y a través de los años ese vínculo que has tenido con la música ¿ha sido de búsqueda? ¿ha sido de acompañamiento? ¿ha sido de saber que está ahí y es un bien que a vos justamente te hace bien? ¿O has tenido momentos de distancia también con la música que tienen que ver quizás con lo anímico, con lo emocional, con el momento que uno vive? Sí, sí, sí. Yo en algún punto resolví que por haber empezado tarde, por haber tomado muchísimos caminos equivocados la música no era para mí. Hasta que después el contacto con otros músicos amigos me me obligaron a retomar el camino a la música a estudiar y como era ya tarde para para ser un buen instrumentista yo aprendí siendo chico el acordeón es el único instrumento que yo toco más o menos bien y bueno una vez que me di cuenta que el acordeón era una cosa mal vista y que me iba a impedir entrar con seriedad en los ambientes musicales me dediqué a otra cosa con lo cual al final lo que yo puedo hacer es por ahí componer o arreglar cosas que yo no puedo tocar igual que pena la del acordeón siendo tan familiar cercano del bandoneón que ha tenido otro destino cercano pero lejano porque la mecánica del acordeón es totalmente distinta el bandoneón tiene esas esas teclas que están como arrojadas al azar que suenan abriéndose una cosa y cerrando otra no están hay unos bandoneones cromáticos sin embargo creo que fabrican en Japón no lo sé pero el de acá no lo es tiene unas escalas que es muy difícil es un instrumento muy difícil y yo no aprendí eso cuando tomé un bandoneón me di cuenta que era una cosa inextricable para mí y lo lamenta pero el bandoneón sí me gusta ahora tenés entre gustos digo de música por digo años de leerte de escucharte el tango como uno de los espacios me gusta mucho no sé si me gusta es que mi padre cantaba muy muy bien tango y conocía todos los tangos del mundo entonces es una escena de las mejores de mi infancia los domingos se quedaba en la cama y me convocaba entonces yo me sentaba ahí en la cama con el acordeón o con la guitarra y él empezaba a cantar tangos raros y me pedía que lo acompañara y yo lo acompañaba yo lo acompañaba y entonces desde ahí me aprendí tantos pero tantos tangos que no tienen que ver con un gusto ni con una elección propia sino con algo que sucedió algo que yo tomé en mi infancia y no no es hijo de una erudición posterior no eso me lo sé desde la cuna algunos después me gustaron porque sí me gustaron porque porque eran buena música y otros me gustan porque los cantaba mi viejo y no te resultó por ejemplo no sé si atractivo pero al menos una ventanita para mirar de acuerdo a tu gusto musical lo que empezó a suceder en los 60 con la llegada del rock con la música no digo popular pero sí de música pop con los picos con los picos a la cabeza claro que sí te sentiste atraído también por eso sí me sentí atraído pero de un modo mucho más selectivo y mucho más decidido por mí el tango no es hijo de una decisión el tango me fue impuesto yo conozco todos los tangos no porque decidí aprendérmelo sino por fatalidad porque los cantaban todo el tiempo mi papá mi abuelo mi madre mis tías yo los sabía todos y conozco un montón de tangos pero la otra música el rock que apareció en mi vida después de ver la película Semillas de Maldad con Bill Halle también me interesó pero ya de un modo más selectivo este sí este no y sí que este conozco bastante de rock o puedo escuchar rock and roll pero no tengo la erudición que tengo en el la erudición lo digo entre paréntesis entre paréntesis no como entre comillas erudición así este que no no tengo esa sabiduría ni siquiera tengo muchas opiniones yo escucho yo escucho que se yo rolling beat de parple que se yo de polis pero por ahí más adelante en el en los arrabales de la música de la música de rock soy un perfecto recién llegado no soy capaz de de reconocer a Patty Smith por ejemplo no sé que se yo ahora en el momento que te encontrás dentro de ese universo musical de forma irregular como decíamos recién quizás parado frente a una composición supongamos existe un tramo de todo ese proceso de concepción de música que sea no sé si matemático pero por lo menos irracional porque a veces uno cree o del otro lado que es todo impulso y que los músicos se hacen todo de forma impulsiva y por ahí uno ve grabar a alguien y está media hora tocando el mismo minutito para que eso quede bien con el acorde que sigue porque si no tenemos un hecatombe pero es que eso yo creo que efectivamente la música es matemática y después el músico se encarga de conectar el músico sí está bien se encarga de conectarlo con algo que podríamos decir es un sentimiento emocional o el arte bueno pero precisamente una de las cosas que me cautivó de la música es que cada efecto sonoro tenía una explicación matemática no es que sonaba bien por una convención o no solo por una convención no es que habíamos decidido que determinados sonidos eran nos eran afines y nos gustaban no cuando no nos gustaban era por algo por una razón matemática y la música tenía también un camino trazado las progresiones te van llevando de un acorde a otro una escala de quintas una fuga y todo eso tenía una explicación matemática que debía ser cumplida o incumplida hay también una lógica del incumplimiento en la música que es como la asimetría es una forma artística ¿no? toda esa relación entre lo que es fatal en la música y la manera de eludir fatalidades que tienen algunos eso es extraordinario eso es extraordinario y es verdaderamente un mundo ¿no? un mundo en sí mismo porque como bien decía por ahí Schopenhauer la música podría existir sin el mundo podría existir sola porque no alude a nada en realidad no es un arte alusivo una novela es acerca de algo un cuadro también es acerca de algo el acorde de si menor ¿a qué alude? a nada después viene claro viene la música del programa ¿no? que apareció en el siglo XIX y que es que tenían mucha fe en que cada acorde cada música cada escala bueno cada melodía y cada pieza musical tenían verdaderamente un significado incluso muchos lo describían yo recuerdo la descripción de un pasaje de Schopenhauer en donde el descriptor decía bueno estos primeros compases son George Sand que sube la escalera para verlo a Schopenhauer aquí golpea la puerta Schopenhauer la atiende hay una pequeña pelea de enamorados y luego se unen en un beso y todo esto él lo veía en las cosas que en los elementos musicales que aparecían bueno esto ya está rayando rayando la locura pero otros no otros componían así pum 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 la polonesa y dicen bueno esas son las tropas napoleónicas o no son los rusos invadiendo Polonia o algo así y de algún modo eso nos produce a nosotros ciertas supersticiones vayas a ver si es cierto que los acordes menores son tristes y los mayores son alegres no lo sé podríamos citar miles de ejemplos Hanlick que era un crítico musical también quizá el más grande del siglo XIX así el siguiente chiste tomaba una ópera trágica y le cambiaba la letra y le ponía una letra graciosa una canción así festiva y veía que entonces cambiaba el asunto y que era alegre y de hecho se puede todos nosotros conocemos canciones en tono menor que son alegres muchas canciones de Murga como ea 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 e que es en tono menor y al parecer es alegre quiere decir que esa superstición de que la música tiene un significado yo creo que no es verdadera todo para volver a la idea de Schopenhauer de que la música es un mundo en sí mismo y que la letra no es más que una circunstancia es como la aparición de una nueva forma artística que es la canción que mezcla el arte de la poesía y el arte de la música pero la música en tanto que tal no significa nada y que no significa nada es maravilloso porque eso puede existir sola pero puede atacar supongo por lo menos me pasa a mi creo que la letra me juega más con la mente en este caso el alma se me toca un poco más con la épica de la canción que es lo que uno no puede llegar a ver o que es un producto más intangible y quizás bueno el corazón se puede llegar a tocar o el cuerpo mismo con un ritmo entonces mente cuerpo y alma a través de esos tres elementos me parece termina siendo una canción o una pieza musical no sé si una canción y quería preguntarte si en ese mar de subjetividad que uno nada constantemente y más hablando de la música puede uno llegar a por lo menos no digo determinar pero sí marcar qué es bueno y qué es malo porque uno por un lado podría decir lo que me hace bien a mí en materia musical pero por otro lado uno entiende que hay ciertas obras más complejas es que esa es la palabra no sé si King Crimson es para millones esa es la palabra la palabra es la complejidad es decir quizás sea muy difícil saber si una cosa es buena o si es mala pero sí podemos determinar si es compleja o si es simple y por más que muchos digan bueno esa simpleza genial uno sabe que en general la obra artística fuerte genial es compleja así como una gran novela es siempre compleja y el grado de complejidad es simplemente el grado el número de bits que necesitamos para su descripción si en un mazo tenemos dos cartas solas y no nos vamos a divertir mucho jugando ¿no? podemos jugar solamente entre dos a la carta más alta en cambio cuando el mazo tiene 52 barajas las posibilidades de combinación son muchísimas entonces eso sí lo podemos determinar escuchando una obra es a ver cuáles son sus elementos cuántos bits necesitamos para describirla y ahí sabemos si es compleja o si no lo es es cierto que hay complejidades que por ahí pueden no ser ni siquiera razonables o a lo mejor son falsas complejidades ¿no? como aquellos que oscurecen las aguas para que parezcan profundas complejidades de gusto pero no hay ciertas complejidades Alejandro también que desatan en unos ciertos mecanismos internos de digo desde la exploración del sentido mismo que uno tiene y que se te ponen en marcha y manifiestan un montón de otras condiciones fuera de lo racional bueno claro porque si hay algo mira siempre suele decirse o dicen los pesados de la semiótica que lo que no puede decirse lo que no puede escribirse no existe y a mí el único la única entidad que a mí me parece que no puede escribirse que no puede decirse es justamente la complejidad musical lo que es los elementos de que se nutre una canción la prueba está en que en general el crítico o el que quiere contar cómo era o cómo es una canción sólo puede valerse de metáforas cuando hablamos como canta alguien hablamos del color de su voz qué color no hay voces verdes estamos utilizando una metáfora y es por qué porque hay una cierta insuficiencia del idioma y sin embargo sabemos de qué estamos hablando pero no lo podemos transmitir del todo porque no puede decirse y sí es cierto esto tiene tiene mucho que ver también con con el tam tam con la música en su versión ancestral la música que se apodera de tu cuerpo casi con un efecto hipnótico esa música no es racional esa música entra por el cuerpo nos nos lleva nos cautiva de un modo que no se puede decir es decir que no es del pensamiento sino más bien del cuerpo es corporal aparece por un lugar que no es la mente y a vos qué parte te toca la música de mente cuerpo alma empieza evidentemente por el pensamiento empieza por el pensamiento y después tiene un efecto los nuevos críticos de la música los nuevos filósofos de la música están más cerca de esto que yo voy a decir aunque lo dicen mejor Hans Lick decía que la música no significaba nada pero tal vez tal vez despiertan con una relación aún inexplicable sentimientos escuchamos una música entendemos por qué nos gusta uy mirá qué riqueza mirá la cosa pero también sentimos al oírla al oír Walter Chopin una dulce tristeza que está más allá de la explicación armónica y eso existe quería moverte un poquito de la música ahora también y hablar un poco bueno de ese otro universo del cual bueno formas parte hace muchísimos años que es la radio que es un medio que hoy se encuentra me parece afrontando estos tiempos nuevos ¿no? donde quizás hay muchas más tendencias o lugares comunicacionales o virtuales que no digo que ocupen el lugar de la radio ni ese mismo espacio pero que está atravesando un momento donde no sé si debería llornarse o no porque en realidad es una voz y es alguien que escucha y creo que eso puede ser desde 1920 para acá el único recurso que necesita alguien como oyente de radio para sentirse en ese lugar ¿no? una voz que le hable que le cuente algo y alguien que reciba después el resto pueden ser mejores y por otra parte las nuevas tecnologías han sido utilizadas por la radio para colarse también para que sus contenidos puedan ser apreciados a mayor distancia con mayor calidad y en otras formas en otras aplicaciones nosotros ahora yo calculo que tenemos más oyentes por internet que por la emisora y recuerdo hace muchos años una de las preocupaciones de de los agentes radiales era evaluar el área de cobertura hasta donde llegaba una señal de radio ¿no? uh esta radio llega hasta Mar del Plata que maravilla que es eso y ahora la llegada es ecuménica es en todas partes si no llega por la radio llegas por todas las otras tecnologías que se han convertido de algún modo en cómplices de la radio más que en sus enemigas así que la radio si tiene más competencia porque uno en vez de escuchar la radio puede tomar el celular y conectarse con lo que le dé la gana pero entre las cosas que uno puede elegir para conectarse está también la radio de manera que a mi me parece que su supervivencia en ese sentido está asegurada porque en realidad los contenidos como vos decís son los que interesan o no te interesa o no te interesa lo que dice el tipo o la música que están pasando o lo que sea incluso ahora podés escuchar el programa que te dé la gana en el horario que vos mismo cuando vos quieras eso es tremendo antes el que dejaba pasar el horario de su programa favorito se lo perdía para siempre pero no existía una mística distinta de saber que a esa hora en las circunstancias que estuvieras bajo un chaparrón en la calle viniendo de despedir un amor como sea sabías que ese momento era tuyo después bueno se terminaba y él sin sabor hasta el día siguiente o hasta el próximo programa y así es ha perdido un poco también yo creo que eso de poder uno estar donde quiera en el momento que quiera y escuchar a quien quiera es un poco empalagoso así como algunos amores se empiezan a perturbar por verse demasiado esto también y además lo peligroso es que depende de la voluntad de uno de decir hoy a las 5 lo voy a escuchar antes uno estaba atado un momento hay gente que empieza a escuchar o a ver programas en forma así tremenda quiero decir uno tras otro bueno hoy voy a ver toda la tarde programas de El Fugitivo debo decir cualquier cosa bueno es horrible quiero decir parece bueno pero comer marrón glacé todos los días puede resultar un poco aburrido voy a preguntar algo que lo digo y lo proyecto con mucho respeto hacia la radio que es un medio insisto que amo en el cual trabajo en el cual me desarrollo todos los días y por la experiencia que vos tenés ahí es una visión desde acá y quería consultártela creo que en un punto a través de tu historia no digo que hayas superado el hecho de la radio pero ya no importa tanto en qué radio está Dolina es que está Dolina si lo podés llevar por el país si lo podés transmitir vía web quizás antes estaba uno más atado a si el programa que está dentro de tal radio y yo creo que ya superaste por lo menos para mí esa circunstancia y sí porque se sabe que estás vos podés estar en un teatro en Bahía o podés estar en la radio en la noche ojalá sea cierto porque yo también debo confesar que aunque la radio es aquella de mis actividades que más me ha beneficiado porque me ha permitido llegar a gente que de otro modo no se hubiera interesado en lo que yo hago y me ha abierto la puerta para poder mostrar actividades que yo quiero más la radio es donde mejor me siento donde más cómodo me siento y donde quizá he sido más beneficiado pero si yo tuviera que elegir entre las cosas que hago probablemente elegiría las cosas que escribo por encima de las cosas que hago por radio que evidentemente son más sencillas ahora ¿cómo ves vos que sos por lo menos para mí un gran cultor de la palabra y del pensamiento sin llegar a un lugar de paréntesis erudición o comillas pero si has tenido una importancia para mí como alguien de 14 15 años y para gente que tiene más de 50 es lo mismo se engancha de la misma forma quizás con esta riquísima no sé si habilidad sino naturaleza de poder contar pero también digo teniendo en cuenta eso a día de hoy y viendo como la radio se desarrolla ¿qué es lo que le encontrás todavía que te da placer? y si le das valor a esa palabra que para mí a día de hoy está un poco golpeada si es verdad la radio es quizás el último refugio de la palabra y la palabra es el lenguaje del pensamiento también de manera que por ahí ciertas usemos de nuevo la palabra ciertas complejidades solamente uno las puede encontrar en el catálogo radial aunque cada vez es más difícil eso lo encuentro por un lado es que la radio me recibe con mucha más hospitalidad que la televisión pero también creo que la radio es más hospitalaria con lo complejo con lo que es difícil no no de un modo total no es que uno encienda la radio y aparezca un tipo recitando pues seguíamos qué sé yo hay que encontrar pero es más fácil hallarse con cosas interesantes en el mundo de la radio que en el mundo de la televisión pero más que nada a partir de la audacia la radio sigue siendo más hospitalaria con la audacia que la televisión ¿por qué? porque es más barata porque es más barata si vienen cinco tipos cinco muchachos nuevos que vienen a tocar música y a improvisar cosas teatrales y la televisión posiblemente no arriesgue mucho en ellos la radio a lo mejor sí así que si uno quiere encontrar hallazgos súbitos tal vez los encuentre en la radio sin embargo sin embargo esto es más bien lo que podría ser y no lo que es yo creo que la radio debería ser un campo experimental para los artistas justamente porque es relativamente barata y lo es mucho menos de lo que podría lo es mucho menos de lo que podría recordemos cuando empezaron las emisoras así pequeñas ¿cómo le llamaban? alternativas alternativas en los ochenta alternativas muchos tuvimos la esperanza de que allí nacieran formas alternativas de hacer radio y no no en realidad todos imitaban a radio Rivadavia pero era radio Rivadavia pero si había peor con peor sonido y peores locutores bueno eso no era lo que estábamos esperando pero hoy por ejemplo ¿crees que se puede hacer una forma distinta de radio siendo casi yo lo trazo en paralelo con la música creo que de los griegos para acá es alguien arriba de un lugar un escenario un púlpito lo que sea y gente que está escuchándolo aplaudiendo después de ahí pero esa no es la forma que hay que cambiar lo que hay que cambiar son los contenidos los contenidos son los contenidos la radio va a ser siempre la misma como el teatro en su descripción es unas personas aquí en el escenario otras allí en la platea después podemos cambiar alguna cosa pero una vez que entra el actor y que empieza a desarrollarse el drama ahí es donde podemos cambiar y ahí también hay unas formas que están consagradas y que a lo mejor merecen una cierta revisión nosotros a veces nos burlamos de las formas consagradas por ejemplo decimos señora ¿por qué señora? entonces esas cosas que la radio da por sentada que está escuchando una señora que está escuchando alguien que trabaja que está escuchando a alguien que va a la oficina este programa que hacemos nosotros para todos aquellos que vuelven de la oficina usted cuando toma un taxi escúchame no tome un taxi no voy a la oficina trabajo ordeñando vacas en Bandera Ló bueno quiero decir esas son después de todo formas que no tienen importancia pero hay otras formas que que sí tienen importancia que no son modificadas ni son experimentadas y que podrían hacerse por radio Alejandro hay algo que a mí me parece no sé si milagrosa es la palabra pero sí todavía difícil de entender cómo alguien puede hacer una melodía nueva que no se hizo antes teniendo en cuenta tantos años de música en diversos estilos con diferentes ritmos desde una tribu de Nigeria hasta una banda en Los Ángeles pero hay melodías nuevas que el mundo no escuchó antes ¿qué te parece a vos si es así como planteaba si es milagroso si se puede dar con la cantidad de notas que hay que no son infinitas pero son unas cuantas sí, claro no solo el número es prodigioso de cosas que se pueden hacer pero no infinito y además está también limitado por la propia inviabilidad de algunas combinaciones ¿qué sentido tiene componer el tango el entrerriano y cambiarle la última nota? tiene sentido y otras están prohibidas porque no suena bien pero sin embargo se producen hechos musicales nuevos con esa limitación hay un tipo cuyo nombre no consigo acordarme que escribió un libro en donde habla de este problema y dice que casi como un consejo al compositor ¿no? que quizás lo que hay que hacer no es esperar una melodía enteramente nueva y que venga a conmovernos desde la A a la Z que la forma de componer ahora y quizás siempre es seguir los pasos seguir más o menos la orientación de cosas que otros ya han hecho y en alguna intersección en alguna esquina ponerle algo nuevo algo propio esa pimienta es lo único a que podemos aspirar los compositores dice no esas melodías no son enteramente nuevas siempre hay una reminiscencia un dibujo parecido alguien puso el dedo ahí en algún momento alguna vez alguien puso el dedo pero por ahí en en la encrucijada decidimos distinto es a lo mejor es una sola encrucijada o dos o es es algo que se mueve tras de la melodía es alguna secuencia armónica que está utilizada de un modo distinto un detalle pero en ese detalle está aquello a lo que puede aspirar un compositor a lo mejor las personas también solamente tenemos de distinto es decir desde ya arriba desde el parnazo todo lo que escribimos es igual y lo que nos diferencia es un poquito de variación en la dosis de pimienta nada más Alejandro vuelvo a algo que hablamos hace un rato que tiene que ver con la palabra yo creo que es muy importante la palabra en un momento donde incluso se piensa en sacar libros con emojis que vayan diciendo cosas yo creo que todavía tenemos un universo de palabras que extrañar no es querer no es necesitar no es añorar creo que cada una de las palabras está puesta con un motivo muy claro y que aduce algo particular que bien colocado por lo menos a mí es como que me reconforta el alma vos que trabajas con la palabra y el pensamiento como lo decíamos casi al comienzo de la charla y que para mucha gente es tan importante esa forma de ir articulando las palabras sea del albóndigo del áclito ¿cómo lo ves vos a día a día siendo tan respetuoso y trayendo me parece a mucha gente una gran satisfacción a través de la palabra y del pensamiento yo creo que lo que vos decís es cierto la precisión en el uso de las palabras la manipulación que el artista hace del público del lector a través de la palabra tiene que ver con una ingeniería con una ingeniería que tiene también sus secretos en sus misterios pero lo que quiero decir es que no es lo mismo decir las cosas de una manera o de otra el que dice bueno no importa como estamos hablando lo importante es que nos entendamos es que justamente entenderse requiere de una forma de elegir de articular y utilizar las palabras y eso es me parece a mí un arte el arte de la escritura y el arte de la narrativa es precisamente ese utilizar las palabras que son y por otra parte además cada palabra tiene parezco un profesor de gramática histórica pero es verdad esto tiene incluso hasta en su ortografía unos indicios que le sirven al lector si si vos escribís alcohol y no no solamente estás este evocando un fluido sino que necesitás al escribirlo que el tipo que lea dice aquí anduvo un árabe y ese dato te lo da si vos lo escribís como es si vos ponés una H adelante y ponés alcohol el árabe se va y la palabra pierde algo así que la ortografía que muchos detestan o desvalorizan diciendo que es un capricho de mandarines también tiene su utilidad estoy de acuerdo con eso de que no es lo mismo una palabra que otra no es lo mismo te extraño que te amo no no es lo mismo pero tampoco es lo mismo alcohol con la H adelante o sin la H intermedia que alcohol tal como se escribe el dato la información que estamos dando lo que connotamos desaparece con una mala ortografía Alejandro te hago la última antes después de pedirte que te elijas o algún libro o algún disquito para el camino digamos si tuvieras un equipo bastante grande en el auto o en el taxi para ponerlo pero me gustaría saber para finalizar de las cosas de las cosas que te quedan no por hacer de asignaturas pendientes no me refiero a eso sino del tiempo que a uno le queda y la excitación por hacer cosas el tiempo que nos queda es ínfimo la vida debería ser mucho más larga si es que no eterna eterna parece un poco pesado pero que debe ser más larga es evidente esto es evidente de manera que cuando uno está en plena posesión de sus escasos recursos tiene tantos sueños y tan poco tiempo que se angustia pensar en lo que uno sueña siempre termina con una angustia como se angustia a uno cuando entra a una librería y ve que hay 14.000 libros y dice yo no voy a poder leerlos no voy a poder leerlos eso angustia yo tengo sueños de toda clase de toda clase y tiempo escaso de manera que mi única posibilidad es elegir los sueños y a veces uno elige mal esa es la otra angustia la angustia que es posible que elijamos el sueño equivocado Alejandro para el final si tuvieras que elegir alguna de las obras que hay acá hay libros hay un sifón ¿por qué no? ah el sifón me llevo el sifón hay vinilos si, si, si había elegido Revolver Beatles porque es el contacto más fuerte que yo tengo con mis hijos que también son músicos los cantantes de tango y ahí acá nos juntamos con estas con estas cosas de los Beatles así como también nos juntamos con ciertos cantores de tango que a ellos les gustan porque les gusta la música y a mí me gustan estos tipos porque me gusta la música los chicos suelen escuchar en algunos cantantes de tango como Charlo o como Gardel que son de la música no sé si son del tango son de la música bueno te quedas con Revolver entonces me quedo con Revolver te quedas con Revolver para la vuelta Alejandro Belín ¡Gracias!